¡Suscríbete al canal! Trae esa botella que me quiero emborrachar Que por mis penas y alegría con vosotros voy a brindar Trae esa botella que me quiero emborrachar Que aunque la vida está muy mala siempre algo hay que celebrar Vacío botellas me lleno el alma Vacío chupitos perturbo tu calma Vacío de un trago y miro tus nalgas Me siento a mi reina a ver si se empalma Y bebo a solas y acompañado Y cualquier día me parece indicado El color que me gusta pillarme el moral Mi mayor depresión ver que se haga mal Mi deporte es barra fija Y mi dios de las tinajas Doy un trago y otro trago De esta copa que no baja Mi amor por una rubia Yocan todas con el caja Es mi amor por el alcohol Lo que hayas pone celosa Trae esa botella Que me quiero emborrachar Que por mis penas y alegría con vosotros voy a brindar Trae esa botella Que me quiero emborrachar Que aunque la vida está muy mala siempre algo hay que celebrar Póngame ron Hasta el segundo hielo Es mi psicólogo Un camarero Si aquí no hay alcohol Yo no iré al cielo Para los estemos Tolerancia al cero Y bebo y bebo 24-7 ¿Dónde está mi casa? Pregunto cuál es el tel Y bebo y bebo Yo soy un veodo Vomito y sigo Yo no bebo pa' olvidar Bebo porque tengo sed Y si agarro esa botella No la voy a dar cuartel Que no bebo pa' olvidar Bebo porque da placer Si el alcohol es mi enemigo Hoy voy a enfrentarme a él Trae esa botella Que me quiero emborrachar Que por mis penas y alegría Con vosotros voy a brindar Trae esa botella Que me quiero emborrachar Que aunque la vida Está muy mala Siempre algo hay que celebrar Trae esa botella Que me quiero emborrachar Que por mis penas y alegría Con vosotros voy a brindar Trae esa botella Que me quiero emborrachar Que aunque la vida Está muy mala Siempre algo hay que celebrar A la people run, run, run Tirando del run, run, run A la people run, run, run Hasta que nos cierre el bar A la people run, run, run Tirando del run, run, run A la people run, run, run Hasta que nos cierre el bar ¡A la people run, 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 run Gracias por ver el video.